Hola, soy Aidee y soy estudiante de comunicación social, y mi historia como activista empezó desde muy joven, pero creo que el verdadero cambio inició en mi casa. Desde pequeña me preguntaba, ¿por qué las mujeres siempre tienen que hacer todo en casa? ¿Por qué los hombres no ayudan? Crecí en un entorno muy machista, donde mi papá nunca tocaba una escoba, pero eso fue cambiando. Todo empezó cuando tenía 12 años. La policía vino a mi colegio a invitarnos a ser brigadistas. Empecé a aprender sobre los tipos de violencia y el bullying. Algo en mí cambió. No solo quería observar, sino también hacer algo. Un día, una amiga me invitó a la campaña Actúa, y fue una de las mejores decisiones que he tomado. Ahí conocí a personas increíbles, personas que como yo, también querían luchar contra el machismo y la violencia. No estaba sola. Actúa no solo me formó como activista, sino que me dio amigos. Gente que también quiere cambiar el mundo. Me enseñó que no debemos quedarnos callados. Hoy en la universidad no me quedo callada. Si veo que algo está mal, alzo la voz. Aprendí que siempre debemos actuar, y eso me lo enseñó la campaña. Lo más lindo es que no solo yo cambié. Mi familia también lo hizo. Mi papá, que nunca tocaba una escoba, ahora lavaba los platos y ayudaba en casa. El cambio no fue solo para mí, fue para todos. Actúa ha sido un antes y después de mi vida. Me enseñó a quererme y a saber cuando una relación es sana y cuando no lo es. Me dio herramientas para enfrentar el machismo, no solo en el mundo, sino en mi vida cotidiana. Actúa ha sido un antes y aquí. ¡Gracias! Gracias por ver el video.